Dentro del fandom de High Jimeno Hippo siempre hemos tenido este cuestionamiento si es que Hippo alguna vez va a enfrentar a Ricardo Martínez y más allá que eso, si es que le va a ganar o no, o si es que va a hacer un empate. En este video quiero hablarte del por qué creo que Hippo no derrotará a Ricardo Martínez, pero ¿será derrotado? ¿Empatará? Te explicaré mi reflexión con temas de la obra. La selección chilena de fútbol ha tenido un desempeño patético en último tiempo, por lo que yo no dudaría en apostar en su contra si fuese necesario. Y esto lo pueden hacer en la página del nuevo patrocinador del canal Slotica. Slotica es una página de apuestas y también juegos de casino en la que quizás podría ganar dinero divirtiéndote y jugando. El registro es bastante sencillo, únicamente puedes hacerlo con un correo, una contraseña y por supuesto elegir tu moneda. Y obviamente debes ser mayor de 18 años, también puedes hacerlo con tu teléfono o con alguna de tus redes sociales o incluso Gmail. Creo que todos tenemos un Gmail. Además, Slotica no solo tiene un bono del 200% en tu primer depósito, sino que también tiene bonos para tus 3 primeros depósitos y bonos gratuitos únicamente por estar jugando, únicamente por responder en cuentas y mucho más. Por cierto, si es que te creas una cuenta con el link que estará en el comentario fijado, tendrás un bono del 300% y 30 tiradas gratis en el juego Joker Stacks, que es precisamente el que vamos a estar probando. Entonces aquí vamos a estar jugando el jueguito, pero bueno aquí estamos, vamos a hacer un lanzamiento y vamos a ver qué tal. De inmediato ya hicimos una primera ganancia, de hecho podríamos subir un poquito la apuesta. Vamos a subir un poquito la apuesta. Ya, no sale espectacular, ya duplicamos el dinero. Muchas gracias a Slotica por patrocinar este video, recuerda crearte una cuenta con el link en el comentario fijado. Obviamente es un tema a destacar las técnicas que ha desarrollado Hippo durante su retiro, es decir, ha mejorado en prácticamente cada aspecto que tenía cuando era un boxeo en activo, ha mejorado su capacidad física, ha aprendido a utilizar técnicas de nivel avanzado, también se ha convertido en un analista experto, e incluso es capaz de usar este racionamiento de manera rápida cuando se encuentra en el cuadratero, cosa que pudimos ver en su sparring en contra Borsangev, y por supuesto que en su sparring actual en contra Río Machiba. Pero, ¿eso sería suficiente para enfrentar a Ricardo? ¿Tener técnicas muy avanzadas y un nivel analítico que incluso podría llegar a compararse al de Ricardo? Y sinceramente creo que no. Porque Ricardo Martínez no es solo un boxeo increíble, no es solo el campeón mundial, sino que el autor se ha encargado de que lo conozcamos más que como boxeador, como una figura. Una figura invencible e implacable, muy diferente de lo que podríamos pensar como por ejemplo con Takamura, de quien conocemos su lado más humano, a quien quizás no lo hemos visto perder, pero lo hemos visto sufriendo por un control de peso, lo hemos visto sufriendo en el cuadratero, teniendo caídas, estando a punto de ser noqueado, muy lastimado, e incluso llegando casi a la desesperación en el ring. Algo muy diferente a lo que hemos visto con Ricardo, quien siempre se mantiene elegante, quien siempre termina ganando los combates estando prácticamente intacto, quien parece que es realmente invencible, estando en una cima, en una cima en la que únicamente hasta el momento el personaje de Wally fue capaz de llegar, para poder estar junto a Ricardo solo por un par de segundos, porque luego por supuesto el niño mono fue superado, fue apaleado, y no solo eso, sino que fue retirado por las manos de Ricardo. Y aunque para algunos pueda sonar muy extraño que Hippo no sea capaz de ganarle a Ricardo, que no sea capaz de ganarle al boss final de esta obra, hay que aclarar que la meta de Hippo y su sueño siempre fue saber que es la fuerza, entender lo que se siente ser una persona fuerte, e incluso más que eso, tal como lo dice en el primer capítulo, él quiere renacer, renacer y convertirse en otra persona. Y obviamente esto se refiere más a un cambio en su personalidad, en su forma de afrontar la vida, y en la confianza que tiene en sí mismo. Él no quiere ser el más fuerte de todos, la fuerza que él busca es muy diferente a la que busca Takamura, Hippo no quiere ser el más fuerte de todos, Hippo únicamente quiere sentir esa confianza, sentir básicamente que es digno. Y hace poco nos enteramos, incluso que Ricardo Martínez tenía la misma meta, o se hacía la misma pregunta cuando era niño, ya que le preguntó a Bill Stewart hace muchísimos años que se siente ser fuerte. Por otro lado, todas las peleas que hemos visto en el manga de Ricardo, él ha sido absurdamente fuerte, absurdamente superior, y no siente que pueda ser probado. Incluso en su combate en contra Wally, pudimos ver cómo quiso pelear cuerpo a cuerpo, quiso dejar su estrategia de lado, y se fajó frente a Wally. Quería ser desafiado, quería tener un encuentro de hombres, quería tener un encuentro, cuerpo a cuerpo, un encuentro que fuese peligroso en cierto sentido, quiso probar a Wally, y quiso probarse a sí mismo, ya que Ricardo es fuerte. Pero cómo puedes ser consciente de qué tan fuerte eres, si jamás eres capaz de dar el máximo? Espero que en cierto modo, esto se nos responda un poco mejor, cuando Ricardo Martínez tenga su combate en contraataque hechicendo, en donde espero al menos que el tigre, obligue a Ricardo a llegar a un punto al que jamás ha llegado antes, a que llegue a utilizar casi el 100% de su capacidad, o incluso el 100%, pero cuando llegue a usarlo, Yacendo no será capaz de hacer absolutamente nada. Haciéndome pensar que el combate entre Ricardo e Ippo eventualmente tendrá que suceder, y en este combate ambos tendrán que responder su pregunta de alguna manera. Ricardo tiene que entender qué significa ser fuerte, o mejor dicho, entender qué tan fuerte se ha hecho, dando el 100% finalmente en una pelea, y no solo en su capacidad y en sus técnicas, sino que también en su análisis. Ippo se ha vuelto un boxeador también capaz de analizar muy bien, posiblemente, y sería genial, que sea a un nivel muy similar al de Ricardo Martínez, y que se vuelva casi como una partida de ajedrez, pero obviamente con golpes que van y vienen constantemente. De este modo, Ippo al poder plantarse y poder competir, de igual a igual con el más fuerte del mundo, llegará a sentir confianza en sí mismo, llegará a sentirse finalmente fuerte, o al menos algo de ese estilo me gustaría, que se llegue a acercar a su respuesta, o al menos que llegue a tener una conclusión, acerca de esta búsqueda que ha tenido, en un combate así importante. Como ya dije, Ricardo también solucionaría esa parte de él, entendiendo finalmente qué tan fuerte se ha hecho. Ahora, no creo que Ippo vaya a perder de forma aplastante, no creo que vaya a ser una derrota dolorosa, como las tres que ya hemos visto de nuestro querido protagonista, incluso podría llegar a ser un empate. Recordemos que Ricardo Martínez supuestamente está basado en el Finito López, ya que alguna vez George Murikawa, el autor de la obra, llegó a ver un combate de Finito en directo, un combate que fue en Japón, y de esta manera fue inspirado para escribir este manga, allá viendo a este gran personaje, pero con el nombre de Ricardo Martínez. Finito López tiene un empate en su historial, pero es algo bastante discutido, y un empate que muchos creen que no debió haberlo sido. Así que se teoriza también que Ricardo tendrá un empate, igual que Finito, y este empate podría ser con Ippo. Pero esto en verdad no me gustaría, el récord entre Ricardo Martínez y Finito López ya es muy pero muy diferente, por lo que me gustaría que Ricardo derechamente derrotara a Ippo, aunque fuese por puntos. Pero este combate, no tiene que ser doloroso, no tiene por qué ser una derrota aplastante, ya que muchas veces en la vida puedes perder, pero esto no tiene que representar un retroceso magno a tu vida, no debe significar una caída y tener que volver a empezar, únicamente podría ser algo similar a un tope, un tope que alcanzaste. Y esto no creo que sería contradictorio con el final de la obra que Ippo fuese campeón mundial, o algo por el estilo. Recordemos que luego del combate entre Echidate y Ricardo Martínez, el mismo Takamura, que suele ser de narrador omnisciente en la obra, expresó como Ricardo, tiene una fuerza legendaria, y que no cree que haya nadie en el mundo que pueda arrebatarle el título, incluso duda que haya existido alguien tan fuerte como él, por lo que el cinturón de la WBA, para la mente del mismo Takamura, no va a cambiar de manos hasta que Ricardo Martínez se retire, y me gustaría que estas palabras terminaran por volverse realidad, que Ricardo mantenga su cinturón, y que por supuesto Ippo termine siendo víctima de él. Ahora, tal como dije, esta derrota no tiene que ser un retroceso, sino que puede ser el último detonante que tenga Ippo para cambiar su mentalidad al 100%, para poder renacer como otra persona, y seguir hacia adelante para finalmente llegar a la cima, a la cima que siempre ha querido estar. Pero por supuesto que no tan solo, como se encuentra en este momento Ricardo Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!